El movimiento de socialismo del siglo XXI son criminales internacionales que destrozan y causan la violencia, más bien a las mujeres, destruyen a la familia, gestionan pedofilia, gestionan enfermedades, transmiten las enfermedades, tráfico de personas y de órganos, etc. Todos esos tipos de cosas que destruyen lo que se llama el valor de la familia y de la humanidad, más bien yo lo considero este socialismo del siglo XXI, son agrupaciones de lesa humanidad. Bueno, entre estos temas polémicos usted habló, por ejemplo, de que el homosexual es un acomplejado y que necesita tratamiento psiquiátrico y también acudir a un pastor. Usted se ratifica en este sentido. O sea, no todos los homosexuales, porque existen algunos casos así, bien extraordinarios casos que nacen así, pero nosotros, yo lo veo así, digamos, lo pongamos así una incidencia normal de una estadística. Yo le pregunto a usted, ¿has visto alguna mascota, un perrito homosexual? Usted en tu vida has visto, yo en mi vida lo he visto. O sea, que usted haya visto un perrito homosexual, un toro homosexual, ¿has visto? Un caballo homosexual, ¿has visto? O sea, la naturaleza nos ha declarado una clara diferencia entre los mamíferos, lo que es macho y hembra. Entonces, el ser humano no somos diferente, hablando biológicamente. O sea, no estamos hablando del raciocinio, de la espiritualidad, sino biológicamente somos tan similar a cualquiera de los mamíferos que nosotros vivimos. No he visto un caballo homosexual, ni burro, ni perritos, en fin. Entonces, de que un ser humano biológicamente alguien nazca intermedio, tendría que ser una patología misma. Eso se llama malformación congénita. Entonces, eso entra dentro de la categoría... El ser humano biológicamente es una persona que tiene malformación congénita. Existe malformación congénita de los genitales, puede haber. Criptorquídea se llama que cuando el testículo no baja hacia el conducto descendente, deferente, y cuando no baja hacia abajo, o sea, el conducto donde el infundiblo deferente, se llama eso. Entonces, cuando no cae el bolsa del escroto, entonces el testículo se queda ahí, en la cintura. Entonces, eso tiene que tener un nivel de enfriamiento, o sea, tiene que tener menos un grado de la temperatura normal del cuerpo. Y cuando eso se queda aquí, en la cintura, entonces se van muriendo los espermatozoides y va disminuyendo lo que significa la formación de testosteronas, y la persona se queda en un sexo intermedio. Entonces, en este caso, o que tuviera ese tipo de tumor, la glándula suprarrenal, digamos, en caso de las mujeres, que empieza a producir más cantidad de hormonas masculinas, o tendencia a hormonas masculinas, empiezan a salir los vellos, y que la persona, digamos, que desde niños, infancias, haya tenido un comportamiento que forzosamente tuvo que adoptar, o sea, por las condiciones de vida, digamos, que haya tenido. Entonces, ellos lo podríamos considerar así, digamos. Y entonces, sí, de esa manera, digamos, ¿Esa sería una explicación biológica? Biológica, médica, médica. Médica del homosexuelo. Puede haber casos así, de millón uno, pero ya, sí, así, yo quiero que viva feliz, entonces. Pero que rinda cuenta ante Dios él, mejor si vive solo. La Biblia dice, recomienda, mejor si vive solo. En vez de estar ahí viviendo y entrando un estrés, de que es hombre o mujer, digamos, pero ya es una cosa aparte. Pero otra cosa es por ideología. Teniendo la mente, hombre, cuerpo, hombre, y por vicio de sexo. Vicio de sexo quiera declarar un estado intermedio. Que en realidad no existe gen homosexual. No existe gen. El macho es hembra, digamos. Entonces, si no habiendo eso y que por vicio, y que por vicio de sexo quiera promover eso como si fuera algo legal, entonces eso se llama promiscuidad total, digo, perversidad. Entonces eso, la Biblia menciona eso como pecado. En ese sentido usted ha planteado que las leyes no deben tener ningún privilegio para los géneros, ¿verdad? Para ninguno de los géneros. Ese es su planteamiento. Y por eso también he escuchado y he leído en las últimas horas que usted mencionó que los feminicidios aumentan porque hay más abusos de mujeres contra hombres. Hay a eso que yo le dije en este último día. O sea, existe una encuesta que en realidad no es que el hombre esté aumentando. Imagínese en este último día. Se han incrementado el varón que estén enfrentando a la mujer directo a la cárcel. Y resulta que en estos días se han incrementado más hombres que violentan contra la mujer. a pesar de que la ley se radicalizó más en favor de las mujeres y después diga que aumenta. ¿Cómo va a aumentar? Ni que fuera loco. Debería disminuir. Entonces, ¿qué es lo que hubo en este día? Más demanda. Y abuso por parte de sexo femenino. En abuso contra los varones. Cuando uno llega a tener el poder, empieza a abusar. Cuando no utiliza el raciocinio. Por lo tanto, en ese caso, no digo que todos... Usted dice que se han visibilizado más los casos a partir de las denuncias. Claro. Entonces, existe un abuso de un sexo al otro sexo. Entonces, ¿por qué? Porque la ley lo están parcializando en favor de un sexo. Por eso, yo no digo que estoy en favor... No estoy en contra de la mujer, por si acaso. Sino lo que estoy diciendo es que la ley tiene que ser equitativa. Por lo tanto, varón y mujer. Y no puede ser que nosotros estemos con esa ley que diga que mujer y hombre... No estoy de acuerdo. Los dos, sea hombre o mujer, son iguales. En ese sentido, de la ley. Ante la ley, somos iguales. Ante la parte biológica y moral, somos diferentes. Vamos terminando. Sabemos que usted tiene más actividades que hacer en Sucre. Usted hizo alguna mención en algún momento, trazando o aludiendo a que le hicieron algún paralelo con las políticas de Trump o de Bolsonaro. En el caso de Bolsonaro, sabemos que tuvo un fuerte apoyo de la comunidad cristiana en Brasil. ¿Usted piensa que la comunidad cristiana boliviana va a actuar de la misma manera aquí que con el caso de Bolsonaro? ¿Podría usted terminar aglutinando el voto de los cristianos en Bolivia? Y paralelamente a esa le hago la segunda. ¿Usted también encuentra cierto parecido en su programa de gobierno con, por ejemplo, Trump o Fujimori, también como se lo vinculó en los últimos días en el caso de Perú? Sí, o sea, cuando nosotros tenemos en mentalidad de mercado libre y es bíblico, entonces obviamente que va a asemejar. Esa es la política del capitalismo. Y por otro lado, cuando hablamos de apoyo de la iglesia, yo tengo una buena propuesta para las iglesias. Quiero la inclusión social de la iglesia. Queremos que voto de los pastores, carta de recomendación de la iglesia, tenga validez referencial ante la sentencia. O sea, el juez que quieren medirle todo sobre la mesa y todo depende de cuánto pagó el abogado y por ahí lo presentó a media los documentos. Y el otro que ha sido denunciado y que en verdad que aquí en nuestro sistema boliviano es así, jurídico. El que en demanda entra ganando. Por lo tanto, el otro también se atrasó en la demanda, entonces el otro tiene que empezar a meterse. Lo que yo digo es que tanto demandante y demandado tiene que presentar la prueba. No es acusar y después que usted defienda en la cárcel. Digamos, eso está muy mal. Por otro lado, por lo tanto, tiene que haber esa participación social que le aclare tu testimonio. O sea, no es porque tu abogado diga, sino gente de la iglesia donde usted asiste. Firma de pastor lo vamos a hacer que le valga, tenga un validez importante en la justicia. Queremos que parte de impuestos, impuestos de utilidades, impuestos de las tiendas que manejan o incluso impuestos de pago de terreno a la alcaldía sea eximido mediante las facturaciones que le emitan por parte de la iglesia una vez que esas tiendas hagan las condonaciones o entrega de los productos a la iglesia y con la firma del pastor va a ser beneficiado tanto la empresa que iba a fenecer los productos, en especial los alimentarios, que iba a fenecer el día sábado para el lunes. Entonces, esto se le entrega a la iglesia, salteña, la torta, carne, pan, entrega a la iglesia y la iglesia va a tener su comida para repartir a los congregantes. Eso vamos a gestionar en especial para las áreas rurales y para que la gente de área rural tenga... Imagínense la área rural. En la ciudad están los jóvenes, gente que trabaja, son profesionales. En área rural está puro, en general, niños y hasta los ancianitos cuidando a los niños. Y él y usted, ¿qué vive? De la limosna que envía a sus hijos. Por si recuerda, ahí está mandando la platita y mientras tanto le falta plata en la ciudad. Por lo tanto, esa población, en realidad, estamos... En verdad, ellos viven la miseria. Nuestros niños y ancianitos en el campo. Entonces, lo que queremos es que todas esas donaciones de la ciudad, de esas empresas, lleguen a nuestra área rural, a las iglesias. Y bueno, pues uno escucha la palabra de Dios, canta al Señor y conviven uno al otro, se le dan la mano y después a repartir la comida gratis. ¿No? Entonces, va a haber avivamiento de la iglesia de zonas rurales. Algo muy cortito. ¿Usted tiene, maneja una cifra más o menos de la ciudadanía, es decir, los mayores de 18 años que conformen la comunidad cristiana evangélica en el país? Menciona, ¿no? Menciona, ¿no? Poder de votos cristianos, ¿no? Ven, que hablan, que son... No, pero el número, digo. ¿Maneja un número de cuántos son en Bolivia? Por eso, poder de votos cristianos, me están preguntando, ¿no? Sí, sí, sí. Voto cristiano. Menciona uno cerca... Dice que poder de voto total en Bolivia son unos 7.000 o 8.000.000. Y entonces, de ahí, casi 3.000.000 son cristianos. 3.000.000. Y de 3.000.000, yo creo, de jóvenes, yo creo, unos 2.000.000. 2.000.000. Por lo menos. ¿Y usted confía en aglutinar ese voto en su candidatura? Ahora, yo quisiera más que... Tal vez puede ser más. Mira, cristiano usted me está diciendo, ¿no? Pero el sector joven, jóvenes, yo creo, de 7.000.000, la juventud boliviana abarca unos 4.000.000 de votos. Entonces, yo no estoy hablando solamente para la población cristiana joven, sino estoy hablando a las agrupaciones universitarias, campesinos jóvenes, y valor de la familia, estoy segmentando todo lo que significa los adultos. En otra palabra, los segmentos, si empezamos a hablar de los segmentos de la población boliviana, obviamente, no es que yo lo lance el discurso sin saber a quién estoy hablando y cuál es la necesidad de cada una de la población, lo tengo claro la cosa. Por lo tanto, a cada uno de los segmentos que lo clasifico, lo valoren alto y una vez que uno dice, entonces hay que comprometer y hay que cumplir, ¿no? Y para eso, yo tengo que tener un excelente, yo lo pido aquí a los senadores, a nuestros diputados, la cosa que yo estoy hablando es para cumplir y también los ministros y otros equipos de gente y tu voto de los jóvenes que han de aportar, es porque todos tenemos que trabajar. O sea, uno de mis eslogan es trabajo intenso, autosustentamiento, cooperación unos a otros. Así que, proyectemos a subir, yo estoy proponiendo esto, nuestro ingreso per cápita a 3.500 dólares, quiero inflarla a 10.000 dólares. Entonces, ya más o menos podemos vivir, ¿no? O sea, eso llamaríamos un país en desarrollo aceptable, digamos, ¿no? Entonces, que cada uno tendrá su casita, su automóvil, su tiendita, o su fábrica, mini fábrica. Yo quiero que empiece a activar las circulantes y yo digo esto, no vamos a estar haciendo más pozo petrolero que puro blanco, 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 puro yacimiento en blanco, no, no, es que 5 años le tiró blanco, dice, no podemos blanquear todos los yacimientos, no, no, no. Si ahora ya, ese fondo que vamos a tener, ese fondo lo vamos a gestionar para insertar cooperativas, fomento a los microempresarios, el gobierno lo va a ayudar a insertar toda la empresa y la gente una vez que aprende todo y lo vamos a dejar en leasing, ¿qué es leasing? O sea, que uno con lo que uno se gana se va devolviendo al gobierno lo que lo han lo han tenido de adquisición de préstamo por parte del gobierno. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Terminamos la entrevista. Muchas gracias. Gracias. Gracias.